Jóvenes muertos por la represión policial, líderes sociales y exguerrilleros asesinados tras el Acuerdo de Paz de 2016. La violencia recrudece en Colombia y los rostros de algunas de las víctimas quedaron inmortalizados en un mural a cielo abierto que fue inaugurado este jueves 4 de febrero en Bogotá. Los retratos pintados estremecen a los conductores que pasan a su lado en el puente vehicular situado en el norte de la capital. Dibujados por unos 26 reconocidos artistas urbanos, estos 41 murales, algunos todavía en curso, buscan crear el primer museo de memoria al aire libre en el país. El homenaje es parte de un proyecto llamado Todas las vidas valen, que comenzó el año pasado cuando la Fuerza Pública reprimió a tiros las manifestaciones del 9 de septiembre contra la violencia policial. Una docena de personas murieron, la mayoría jóvenes y cientos quedaron heridas. A los retratos de estas víctimas se suman ahora rostros de activistas y combatientes que dejaron las armas tras la firma de la paz con la guerrilla Farc, luego de más de medio siglo de conflicto. Desde el histórico Acuerdo de Paz, 1.137 líderes sociales y 255 excombatientes han sido asesinados según el observatorio independiente Indepaz, debido a una nueva arremetida de grupos armados que se disputan a sangre y fuego los territorios dejados por las Farc y en donde el estado todavía no llega. El evento conmemora además los 10 años de la muerte del grafitero Diego Lizarazo, un joven asesinado por un policía mientras realizaba una pintura bajo un puente de Bogotá. Condenado por homicidio agravado, el agresor Wilmer Alarcón se fugó y se desconoce su paradero. Gustavo Trejos, uno de los organizadores del evento y padre de Diego Lizarazo explica que las personas aprenderán el valor de la vida al hacer memoria y al recordar que se están asesinando ciudadanos en este país. También recalca que busca generar una voz de aliento y fortaleza a las víctimas. Harold Pouchard Castañeda, también conocido como Hart, es uno de los grafiteros que participan en el proyecto apoyado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. En un lado del Muro Azul que eligió Hart, retrató a Carlota Salinas, una lideresa afrocolombiana que defendía los derechos de las mujeres y fue asesinada en marzo de 2020 por hombres armados en el departamento de Bolívar Norte. En la otra esquina dibujó con aerosol a Andrés Rodríguez, un joven asesinado en las protestas del 9 de septiembre. Colombia vive un conflicto armado que en más de seis décadas deja más de 9 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!